Ya uno, ya, hágale un ojito al gato, las orejitas, la otra orejita, los bigotes, hágale tres bigotes, uno, dos, tres, ya del otro lado más bigotes, el otro cachete del gato también necesita bigotes, uno, dos, tres, hágale los ojos más grandes, hágale los ojitos más grandes al gato, que no se le ven los ojitos, ¿qué es eso? Ya hágale más grandes los ojitos, ¿ya, mi amor? Bien redonditos, así no se daña el marcador, Lucas. Ya, eso, otro ojo, hágale así, eso, y la naricita, mi amor, ya, ese gato, la patita puedes hacerle también, eso, la bota, hágale la otra bota al gato, la otra bota, mi amor, eso, el ombliguito, ya, perfecto.